Bueno, y estando todos juntos acá, queremos hacer una invitación a la gente para que visite nuestro sitio www.myspage.com slash barbara y sus bandidos y lo agreguen en Facebook también, ahí les van a enterar de noticias, videos, fotos, así que un saludo para todos y esto es ¡Bárbara y sus bandidos! Hola, mi nombre es Andy Hacke, acordenista y tecladista del grupo Barber y sus bandidos Bueno, primero que nada, saludar a toda la gente que nos ha dado su apoyo en este poco tiempo trae historia cuatro veces y decirle que en un mes más adquiero nuestro disco Amiga Traidora, ya lo saben, Amiga Traidora y a todas las radio emisoras, gracias por su apoyo y nos vemos en cualquier carnaval de esta vida, ya lo saben, Barber y sus bandidos Hola, soy Mauricio Javier, soy guitarrista del grupo Barber y sus bandidos Bueno, un saludo a toda la gente y que me sigan apoyando, al final son los discos, son bien Hola, soy Mauricio, soy bajista de Los Bandidos y quiero mandarle un saludo con mucho cariño a la gente que nos apoya Hola, soy Diego, publicista de Barber y sus bandidos y un saludo muy especial para toda la gente ¡Halao! Hola, soy Javier, banderista de Barber y sus bandidos Quiero agradecer a todos los discos apoyando y a todas las personas Hola, soy Juan Pablo, percusionista de Barber y sus bandidos dedicado a toda la gente y que nos sigan apoyando siempre Un saludo a todos nuestros fans y muchas gracias por su apoyo Y somos Bárbara y sus bandidos ¡Adiós!